Son las 8 de la tarde, corriendo pa' casa después de currar Llegas triste, cansada, verosa, petalla que no puede más En la casa te esperan tus hijos, papá, ¿cuándo volverás? Te dejo en la estacada preña y sin un duro todo le da igual Tu vida es la lucha de todos los días dando cuerpo y alma Para el bien de los tuyos Las cargas te pesan pero no renuncia a ninguna batalla Nada es buena contigo Razón de miel, la vida es cansada, fuerza y voluntad La lucha contra el destino Razón de miel, la vida es cansada, podemos caer más Y seguir por tu camino Cuéntame todo lo que quieras, cuéntame Sabes que aquí me tienes pero tú luchas, luchas, luchas Olvídate de lo que fue y no pudo ser La vida te sonríe si no miras atrás Corazón de miel, herida con sal, fuerza y voluntad La lucha contra el destino Corazón de miel, herida con sal, cuando cae más Y seguir por tu camino Son las ocho de la tarde, corriendo va casada, puede currar Llegas triste, cansada, pero sabe talla que no puede mar En la casa te esperan tus hijos, papá cuando volverá Te dejo en la tacada, preña y sin un muro, todo le da igual Tu vida es la lucha de todos los días, dando cuerpo y alma Para el bien de los tuyos Las cargas te pesan pero no renuncia a ninguna batalla Nada puede contigo Corazón de miel, herida con sal, fuerza y voluntad Pa' luchar contra el destino Corazón de miel, herida con sal, pa' no caer más Y seguir por tu camino Corazón de miel Corazón de miel Corazón de miel Corazón de miel Cuéntame 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 Todo lo que quieras Cuéntame 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 Sabes que aquí me tienes Cuéntame 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 Todo lo que quieras Cuéntame 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 Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Gracias por ver el video